Candidata Ana Luisa Valdez Avilés, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Rosario, muchas gracias por la oportunidad que me brindas de poder platicar contigo y todos tus seguidores. ¿Quién es Ana Luisa Valdez? Ana Luisa Valdez es una mujer madre de familia de tres jóvenes, esposa, hija de campesinos. Si habría que autodefinirse, ¿cómo lo haría? Soy una mujer perseverante, sencilla y sensible. ¿Y en lo político cómo se define? ¿Ah, sí? Tal cual. Una mujer que me preocupa mejorar las condiciones de vida en las que están desgraciadamente mucha gente en nuestro país. Me gusta trabajar para ser visibles a quienes están invisibles. ¿Cómo inician esto de la política? ¿En qué momento se decide impulsionar usted dentro de la política? Mira, yo, como ya te lo dije, soy hija de campesino. Mi papá es un líder nato. Cuando él estaba joven, era presidente del Comisariado Ejidal del Ejido, Navajoa. Y yo estuve con él apoyando y respaldando su trabajo dentro del Ejido, en el cual, pues, a él le gustaba mucho participar en la política. Desde el 82 fue cuando yo me inicié dentro del trabajo, dentro del servicio hacia los demás. Y vi en la política esa posibilidad de poder ayudar a los que menos tienen. ¿Y por qué política y no quedarse en casa como ama de casa? ¿O por qué no maestra? ¿Por qué no doctora? Bueno, también fui maestra en su tiempo. También soy ama de casa, madre de familia. Y yo creo que en cualquier punto donde estés, te das cuenta de las necesidades que existen más allá de la puerta de tu casa. Y, pues, si eres inquieta como soy yo y que me gusta ayudar, pues vi en la política una herramienta y una posibilidad de poder tener mayor impacto a la hora de ayudar, pues, en los sectores en los que tomes la decisión, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en bien de mejorar la educación. Y otra de las causas también de manera personal que a mí me gusta y he trabajado mucho es el tema de la rehabilitación y prevención de adicciones. Gracias.